Estamos en el rally de Autum, la 43 edición de esta prueba, la última de la temporada del desafío saxo y del trofeo saxo Kitkar francés. La victoria finalmente de este rally fue para Hughes Delaghe con un BMW 316, el único vehículo que no era un saxo, que consiguió superar precisamente a los saxo Kitkar y finalmente se adjudicaba la victoria. La segunda posición de la general es para este saxo Kitkar, el de Sebastián Loeb y vencedor y entre los Kitkar, Sebastián Loeb que acabó a dos minutos por detrás del vencedor Hughes Delaghe. La segunda posición entre los saxo Kitkar, el de Sebastián Loeb, el de Sebastián Loeb, a la bomba y la segunda posición entre los sacos que estar y tercera de la general para este número 25 patrick henry patrick henry que podría adjudicarse el campeonato si jean-françois berenguer y daniel forex conseguían un mal resultado en este rally de auto este será el loncha con el saxo número 26 cuarto de la general tercero entre los kick car a un minuto tres segundos de sebastián loeb el vencedor entre estos vehículos y este es daniel forex que como les decíamos antes junto a patrick henry y jean-françois berenguer se estaban jugando el campeonato entre los saxo kit car finalmente daniel forex acababa en la cuarta posición mientras que el líder hasta esta prueba jean-françois berenguer acababa sexto una mala posición para él pero al final le daban los puntos suficientes para adjudicarse en el campeonato de los saxo kit car franceses ya tienen la clasificación final berenguer henry y daniel forex y en el desafío saxo la victoria fue para eric buró número 48 a la base es séptimo en la general de este rally de auto la segunda plaza entre los saxo pequeños eran para jimmy mares y el solo dos segundos les separaron de la victoria una victoria que como hemos dicho conseguía eric buró este es emmanuel coach y tercero entre los saxo este desafío que disputaba también la última carrera del año en autum y el campeón ludovic cruzel que realizó una mala carrera tuvo muchos problemas tan solo pudo ser séptimo de su categoría pero al final conseguía los puntos suficientes para lanzarse con el campeonato